Amigos, antes de empezar recordarles que me siguen en Twitch Si quieren verme en directo, no solamente en eso de Rolls Sino jugando Minecraft y cosas así, pues síganme en Twitch Se los dejo en la descripción y en el comentario fijado Ahora sí, vamos con el video Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un top más de este canal Bienvenidos a un nuevo top 4 de shaders que sí corren Empiezas de bajos recursos para la 1.17.x Compatibles con esta nueva versión Son estos shaders que vamos a ver hoy Son de los que han sobrevivido a las nuevas versiones de Minecraft Este, pues este no lo voy a mostrar Ya lo he mostrado, son los shaders de Tortillaland Que son de unos, de un video anterior que ya subí Este, pero bueno, pues para empezar el video Pues empiezo con estos que son ahorita mismo mis favoritos Y pues, este, estos shaders que voy a mostrar Están hechos para laptops incluso, ok? Para PCs de bajos recursos Funcionan perfectamente en, en tarjetas gráficas integradas, ok? En gráficas integradas, este, como las de Intel, etc Y son shaders que son bastante livianos Que ustedes van a poder utilizar Como les digo, totalmente compatibles con la 1.17 Totalmente gratis para descargar Directos en la descripción Los links directos no tienen virus Y sirven para cualquier versión No solo para la 1.17 Pero bueno, yo los voy a mostrar en esta versión Porque es para mostrarles cuáles son compatibles Así que sin más preámbulo Vamos a empezar con este top Ya Y bueno amigos En el puesto número 1 Pongo, eh Eh, perdón En el puesto número 4 Pongo al shader más feo Pero es un shader que, este Corre, bueno Brutal, ¿no? O sea, estoy grabando y voy a más de 200 FPS como este Eh, y pues es un tipo de shader Que me piden bastante, la verdad Y es Waving Plants Ya salió para la 1.17 Y es un shader que solamente tiene movimiento de las hojas Muchas veces me llegan comentarios De, este Oye, por favor, trae un shader Que solo tenga movimiento en las hojas de los árboles y todo Y bueno, pues Como es un shader que no tiene mucho que comentar Entonces mejor decidí ponerlo en el top ¿Verdad? Porque, claro Va a ser un video íntegro solo del shader Pues, tampoco O sea, no habría mucho que comentar Pero bueno, podemos ver que tenemos Movimiento en las hojas de los árboles En el césped Eh, y pues quise traerlo Ya que muchos de ustedes Pues me, me suelen preguntar Que si existen shaders de este tipo Y pues sí Efectivamente existen shaders de este tipo Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Solamente tiene movimiento en las hojas Y pues, es obviamente para Para, sirve para PCDU El trabajo recurso Porque es que no añade nada O sea, no añade sombras Ni absolutamente nada Lo único que añade es Este movimiento En las hojas de los árboles Y de las Y del césped Y las flores también, ¿verdad? Y podemos ver Eh, esa flor Las plantas Bueno, pues también añade Eh, movimiento en ellas Así que bueno Pues lo pongo en el puesto número 4 Porque como ustedes saben Es tradición Siempre que hay un top de shaders El primero que enseño Es como el más feo O el que peor corre En este caso Pues el más sin gracia Pero sea como sea Como digo Me lo piden mucho Un shader Que solo añade movimiento A las plantas Y al 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 A los árboles Y así Y pues por eso lo pongo En el cuarto lugar Vamos con el puesto número 3 Y bueno En el puesto número 3 Pongo unos shaders Que a muchos de ustedes Eh, les gustaron Y de hecho este shader Me lo recomendó Una persona Con Con una laptop Que me dijo Mira Este shader lo uso Con una laptop De estas y estas especificaciones Era una laptop Súper sencilla Ahorita no me acuerdo Exactamente que especificaciones Tenía Pero era bastante sencilla Y los usaba Con estos shaders Y muchos de ustedes Cuando lo enseñé Me dijeron Que les corrió Muy muy bien Y pues es un nuevo Superviviente A la nueva versión Y estamos hablando De los simplísimos Este Unos shaders Que pues aquí Si que ya tenemos Más detalles ¿Verdad? Este Grabando pues Me movió 80 81 FPS Más o menos Este La verdad es que Bastante bien Porque normalmente Grabando pues Ustedes saben Que los FPS Bajan bastante Y estos Me están corriendo Igual que los Chocapic Versión 6 Lite Ok Estos son los mismos FPS a los que Corren Perdón Los Chocapic Versión 6 Low Que son los que Enseño En el primer Top del canal En el primer video Que hay en el canal Así que si a ustedes Les corren los Chocapic O los Sildurs En una pesta De bajos recursos Pues este Simplísimo Les va a correr Totalmente Aquí podemos ver Las sombras Pues están hechas Precisamente Voy a poner de día Por completo Para que ustedes vean Para enseñarles Un poquito mejor Las sombras Las sombras No están Super detalladas Precisamente Porque lo que Busca es tener La mayor ¿Cómo se dice? La mayor fluidez Posible ¿Verdad? Podemos ver Que tampoco son Unas sombras Así como Ultra detalladas Sin embargo Se distingue Más o menos Bien la silueta Del personaje ¿No? O sea Aquí podemos ver Este Como se ve La sombra ¿Verdad? No está muy detallada Pero es precisamente Para eso Para buscar Pues la mayor Fluidez posible ¿Verdad? Este Tiene movimiento En las hojas De los árboles Tiene movimiento En el césped También Y pues Esas sombras Que añade Tan bonitas Pues son Algo ya Que es un detalle Bastante bonito Que agregue Bastante bien Vean que Sigo yendo A más de 80 FPS O sea Es bastante Estable Y pues vale Muchísimo la pena El agua Es súper normal El agua Así que no tiene Nada extraordinario Y vamos a verlo Un poquitito Este Para que ustedes vean Ah En mayúscula no ¿Verdad? Por supuesto Time set Lo vamos a poner De medianoche Para que ustedes Vean como se ve Porque la iluminación De noche Es preciosa Está súper bien hecha Es mucho mejor Que con el Minecraft Por default Está muy bien La verdad La iluminación De este shader Este De noche Las antorchas Se iluminan bastante Igual Sea como sea En las partes En las que no hay antorchas Pues podemos ver Que esto se sigue viendo Excelente ¿No? Y pues los FPS Vean 81 78 Como mucho ¿Verdad? Aquí me bajó Ahí vamos a ver Aquí se ven 79 O así Pero ahí vuelve a 81 Otra vez Pero es por estar grabando La verdad es que me va igual A los Chocapic Como les digo Si los Chocapic Les corren Este shader Tan bonito También les va a correr Así que lo pongan En el puesto número 3 Porque es muy bonito Pero a la vez Es muy simple Como su nombre lo dice Simplicimus Y pues Corre muy bien En computadores De bajos recursos Pruébenlos Para ver ¿Qué tal les va a ustedes? Vamos Con el puesto Número 2 Y bueno En el puesto Número 2 Pongo a un shader Que pues Solo lo he enseñado Una vez Y estamos hablando Del Blomix Shaders Light Estos shaders Son unos shaders Que si bien es cierto No es que corran A muchísimos FPS De hecho Me está yendo Como pueden ver A 65 FPS Y los que he mostrado Hasta ahorita Pues me estaban yendo A Bueno 80 para arriba ¿Verdad? Ven Pero este pues Va a 60 ¿Verdad? 60 65 62 ¿Verdad? Ahora Como les digo Cada PC es un mundo Este es el Blomix Light La primera vez Que yo lo probé Fue en una computadora De bajos recursos Así que yo Se los pongo Para que ustedes Lo prueben Porque es un shader Que si está hecho Para PC de bajos recursos Y de hecho A muchos de ustedes Les sirvió en laptops Y es un shader Que bueno Pues es muy bonito Como pueden ver Las sombras Son muy detalladas Están muy 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 bien hechas Y eso que no tengo El Shadow Filter Activado Porque ellas traen Un Shadow Filter Ya con el Shadow Filter Pues se ven en Ultra HD ¿Verdad? Pero bueno Pues lo que queremos Es la mayor fluidez posible Sea como sea Los FPS son estables Como pueden ver Pues sigue yendo Así entre 60 Y resto para arriba O sea Va de 60 para arriba Está 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 bastante bien Equilibrado O sea Es estable El Shader A eso es a lo que me refiero Como mucho A lo mejor Por estar grabando Me puede llegar a bajar A 50 y algo 58 59 Ven por ejemplo Yo bajo a 57 Pero inmediatamente Volvió a subir a 60 ¿No? Entonces Pues podemos ver Que no No es Este Un Shader Que tenga bajones Demasiado exagerados Igual como les digo Es por estar grabando Sin grabar Pues evidentemente Esto no me pasa ¿Verdad? Es lógico Pero vale mucho la pena Este Shader De verdad que sí Por eso lo pongo En el puesto número 2 Porque creo que es muy bonito Lo vamos a poner de noche Para que ustedes vean Y la noche es súper bonita Ah bueno Les recomiendo que quiten Las nubes Del Del Shader Porque de noche Pues se ven estas Las nubes de Minecraft Porque de noche Pues se ven estas Como estas nubes Extrañas ¿Verdad? Sigo oyendo Los mismos FPS 60 y resto Bueno Ahí casi sube a 70 ¿Vieron? La iluminación Está muy bien El color del cielo Es súper bonito O sea Yo creo que vale Totalmente la pena Amigos Así que De verdad Si lo pueden probar Este Háganlo Porque yo estoy seguro De que no se van a arrepentir Vale mucho la pena Y pues lo pongo En el puesto número 2 El Blomix Light Shaders Y bueno amigos ¿Cuál shader Se quedaría Con el primer lugar En mi opinión? Y es que De los que sirven En la 1.17 Que de hecho Este shader Resucitó Porque en la 1.16 Era totalmente incompatible Se ponía en negro La pantalla Y en la 1.17 Ha resucitado Por dicha Porque es uno De mis shaders Favoritos De los que proveen La laptop Que yo tenía Y me corrían Excelentemente bien Y El que se queda Con el puesto Número 1 En mi opinión Es más Hasta pongo Time Set 0 Para que vean bien El amanecer Son los Dr. Dreatz Low Y estos shaders Muchos de ustedes Los conocerán Estos shaders Habían muerto En la 1.15 Y 1.16 No eran compatibles Y en la 1.17 Volvieron a Nacer Y son estos shaders Que están aquí Son unos shaders Preciosos Me va A más de 70 FPS Grabando Este Si a ustedes Les corre El Chocapic Versión 7 El Sildurs Vibrant Etcétera Si les corren Shaders de este tipo Este shader Les va a ir De sobra Porque este shader Está súper bien Optimizado Y bueno pues Los Dr. Dreatz Tienen el agua Más bonita De este top Se los voy a mostrar Ven como pueden ver El agua de este top Tiene El agua de este shader Es este Totalmente Está totalmente Llena de reflejos Y toda la cosa Ven podemos ver Que tiene oleaje Es súper bonita Vamos a meternos Debajo Debajo pues Podemos ver Un efecto De oleaje Exageradísimo De hecho Veanme la mano Como se me ve Oye Y casi 90 FPS En el agua Si al acercarse al agua Los FPS No bajan Cosa que es bastante bueno Porque denota La buena optimización Que tiene este shader Normalmente En muchas ocasiones Por ejemplo Acercarse al agua De los Sildurs O de los O de los Chocapic Pues se bajan los FPS Porque el agua Es muy pesada Y en este caso Esto no pasa Y podemos ver Que corre Excelentemente bien Las sombras Son unas sombras Que no son súper detalladas Pero bueno Pues se ve más o menos Bien la silueta Del personaje Porque están hechas Pues para que Vayan de la manera Más optimizada posible Por otro lado En el sol Tenemos unos lens flare Bastante bonitos Ven ahí ese efecto De luz en la cámara Tenemos gut rays De todo O sea De todo Está muy completo Este shader Es un shader Que de verdad Lo recomiendo muchísimo Vamos a verlo Para que ustedes vean Este Como se ve A medianoche Bueno primero Primero Ay que estoy escribiendo Escribo un 41 Ahí Para que ustedes vean Como se ve El anochecer Ven Bueno el atardecer Pues Podemos ver Los gut rays de la luna Muy bonitos Muy 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 bonitos Los gut rays de la luna Y podemos ver Que O sea Tenemos Es que vean Los reflejos De las antorchas Los reflejos de todo O sea Que un shader Que está hecho Para pc De tan bajo De tan bajo Recurso Tenga tantos reflejos Yo creo que es Algo muy digno De agradecer Ok Es algo muy bueno Tenemos Sombras de noche Cosa que hay Algunos shaders A los que se les olvida Eso Y creo que es Bastante importante Y pues O sea Aquí lo tenemos Amigos Es un shader Que vale Totalmente la pena Sin duda alguna Sin duda alguna Y lo pongo En el puesto Número 1 Porque Bueno Me parece muy bien Que haya resucitado Este shader Creo que es un shader Muy bonito Que todos deberían probar En algún momento Y bueno Pues ver que ahora Está otra vez Vivito y coleando Con más de 80 fps Grabando Corre igual que los Chocapic Bueno Pues Ah Ojo Y sin grabar Pues va a más Lo que para que Por estar grabando Se me bajan los fps Evidentemente Pero Podemos ver que va Excelente Y amigos Por eso lo pongo En el puesto Número 1 El Doctor Dreatz Low Y todavía sigo Con la Asquerosa skin De Alex Porque No ha salido La Optifine De T-Launcher Para poner skins Y como yo soy un cochino No me compro Minecraft Premium Arriba Los cochinos Amigos Como yo Así que bueno Pues Este es el El puesto Número 1 El doctor Dreatz Light Digo Low Y que Amigos Que tal Que opinan Les gustan Estos shaders Bueno pues Si es así Dejen un me gusta Y suscribanse Amigos Si es la primera vez Que ven un video De este canal Compartan el video Si hace falta Por favor Porque Últimamente El algoritmo De youtube Está medio Medio Monger Y pues No recomienda Bien los videos A los suscriptores Y pues nada Amigos Espero que Les haya gustado Este Este video Este top Y como les digo Si es así Pues me dejan un me gusta Y suscribanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Porque así es que Hay gente Que consume mis videos Pero no están suscritos Que es eso Amigos Y se hacen llamar Fans de este canal Y no están suscritos Por favor De verdad Eso no puede ser posible Eso no puede ser posible Síganme en twitch Que estamos ahí Haciendo directos Bastantes Días a la semana Y nada amigos Muchas gracias Por el apoyo Nos vemos en un próximo stream O en un próximo video Esto es Luigi's World Y hasta la próxima Adiós